Música Jesús, estamos en una de las fincas de Miranda de Arga, han estado layando y cegando, ¿qué tal ha ido la mañana? Bien, bien, estupendamente, por lo menos recordamos aquellos años tristes, por desgracia, para la juventud que éramos entonces, que teníamos que ir de día y de noche al campo. Un trabajo duro, ¿no? Muy duro, muy duro. ¿Le tocó labrar en el campo de Miranda? No, en Miranda no, yo estoy de la provincia de Soria, entonces allí nos tocó labrar, cegar, cavar, todo a mano, todo a mano. Labrar con un par de machos o mudas, pero hasta con arauda y madera, antiguamente. ¿Y qué le parece un día como el de hoy para recordar? A mí me gusta recordarlo, por lo menos hace alusión a aquellos años tan tristes que vivimos en la posguería. ¿Y qué le parece un día como el de hoy para recordar? A mí me gusta recordarlo. ¡Y qué le parece un día como el de hoy para recordar! La de hoy para recordar! Gracias por ver el video. No one has the answers, no one's asking why a mask covers a face, a crowd all running and the rings pass by. You're perfectly imperfect, perfectly imperfect, perfectly imperfect to me. Her wife falls silently, her voice is floating softly down a busy street. Again she goes ignore, cracks begin to show beneath her feet. You're perfectly imperfect, perfectly imperfect, perfectly imperfect to me. You're perfectly imperfect, perfectly imperfect to me. I'll tell you, one last look. One day I'll know her story, open the closed boat, sleeping perfectly. One day I'll know her story, open the closed boat, perfectly imperfect to me. One day I'll know her story, open the closed boat, perfectly imperfect to me. One day I'll know her story. One day I'll know her story. One day I'll know her story, open the closed boat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!